Le enviamos un buen saludo en esa gran ocasión a San Felipe de la Salsera, le enviamos un buen saludo en esa gran ocasión. ¡Vamos a bailar! ¡El tema nos dice! ¡Hombre! ¡Empieza bien sabrosa! Empieza con el acordeón sabroso y después lo suelta todo, todo, todo el acordeón. Vamos a bailar desde casa para la gente que nos sintoniza, para que escuchen, para toda la banda que le gusta la música sabrosa de Colombia, de Venezuela, de Argentina, del Perú y de todo el mundo. Ahora le toca el turno a la música de Colombia. ¡Escuche el acordeón! ¡Vamos a bailar desde casa! ¡Venga el arponazo! ¡Venga el acordeón! ¡Oye! ¡Oye! ¡Cómo dice! ¡Vamos a recordar esa melodía! ¡Escúchala, bailala, gózala! ¡El tema sabroso que nos dice el acordeón sabroso! ¡Vamos a bailar! ¡Escúchala! ¡Vámonos! 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 ¡Oye, cómo dice! Banda loco del procesador La banda de cañada grande La banda de cañada grande La banda de cañada grande La banda de Sla Huaca Con acción HBA Blechichipandía Hoy con destroyer Mister Coco La pesadilla de los sonidos Y dice Destroye Vámonos Como dice mi doctor Ramón Como me gusta el acordeón Hasta parece que estamos en el peñón Donde nos ponemos ya Como dice Dígios en fin Vimos del asiento de seso Corritos pasos sin rumbo No lo quita Aditos a quién La pesadilla de los sonidos Oye como dice Santiago y Zapalapa Hoy con destroyer Ese famoso Miguel Ferrer Y sabor Claudimar Aquí en Colombia Colombia, Colombia, Colombia Vamos Échale el sabor Y dice Venga el ritmo Vamos a bailar Con sabor a Colombia Ándale famoso Romperito Romperito Toda la banda Sí señor Mi compadre Romperito Y la banda de Tlalpa Ese famoso Patillas Roca Loca Échale el sabor Hoy nos acompañan los tres puntos Santa Gertrudis Acuescopa Santa Gertrudita Acuescopa El comando es Fermi Descojo Desimpaya Oye siempre contigo destroyer Adiós Oye como dice Venga el acordeón Descarga el acordeón Descarga el acordeón Como dice ese señor Mi tata Ramón Hasta parece que estamos en el peñón Ajá Dice Que se vaya esa melodía Hasta da las cejas Mi carnal El famoso Pablo destroyer Ándale Gustavo Lájera Gerardo Lájera Mauricio Lájera Esos famosos yanquis ¡Adiós! Oye que sabor Súbala mi compadre Anita Allí en casita Para las pequeñas de la E Pronta recuperación de la E Es el alito ¡Adiós! Oye como dice Súbala Berenice Villegas Apoyo total Al sonido de su oye Dice el barrio de la cumbre Machuca y Dango Allá nos va a ser 22 de diciembre Con el famoso Richard ¡Adiós! Échale el sabor Ya viene el central Salita la bella Mr. Coco ¡Adiós! Su volumoso Primo Lento Y su marido Sonido Sonorámico ¡Voy! ¡Y sé! Ese Primo Lento ¡Trabaja, trabaja, trabaja! ¡Adiós! Sobre mi compadre Gio Ese Marino ¿Será? ¡Ay papá! Tus hijos vuelan con sonido Destroyer La pesadilla de los sonidos Destroyer Destroyer ¡Buenos hoy!